Ahora revisaremos el tensiómetro con altavoz GMD, el cual cuenta con un práctico estuche para almacenamiento y transporte, brazalete, equipo, cuatro pilas AA y adaptador de corriente para trabajarlo conectado a la energía. El equipo cuenta con un sistema auditivo, el cual le permite a la persona que está tomando la presión conocer los valores del resultado, sistólica, diastólica y pulsaciones por minuto. Adicional, le da una recomendación o una interpretación de los valores de la medición según lo que la Organización Mundial de la Salud tiene como una presión normal, elevada o normal alta. También cuenta con la ayuda visual que es la escala de colores que cuentan las otras referencias, donde también el usuario permite ver según una escala de colores cómo están los niveles de la presión.